Tienes un canal de YouTube, pero no tienes muchas reproducciones en tus videos. Y te haces la pregunta, ¿cómo es posible que habiendo otros canales que no sean tan buenos como los míos, tengan tantas vistas? Muy bien, en este programa voy a contarte cuáles son posiblemente tus errores y qué es lo que tienes que hacer para que tus videos tengan muchas más reproducciones. ¡Comencemos! En este capítulo voy a darte muchos tips interesantes, pero quedarte hasta el final porque el más importante lo pongo al final del video. Así que, atención. Vamos a comenzar con el primer punto. Cuando haces un video, tienes que captar la atención de las personas que te están viendo. Y especialmente los primeros 10 a 20 segundos son cruciales. La gente cuando pone clic en tu video, tiene que engancharse con algo. En el caso que uno tenga, por ejemplo, un video musical, pues bueno, se puede poner una buena imagen que tenga que ver con una historia o puedes poner algún texto que te diga que acabas a ver algo interesante. Y si tienes un canal que tenga que ver con cualquier otro tema, bueno, lo que digas al comienzo o lo que muestres al comienzo debe ser atrayente. Por ejemplo, cuando comencé este video, te dije que posiblemente si tenías un canal en YouTube tenías pocas vistas y te iba a decir cuáles son tus errores y cuáles son las cosas que tenías que hacer. Eso te dije al principio. Y quizá, ah, qué interesante, mira, quiero ver un poquito qué pasa acá. Así que, cuando haces un programa, cuando haces un video para YouTube, es muy importante que pienses cómo hacer para captar la atención de la gente en los primeros segundos. Segundo punto, y que para mí me parece que esto es algo que cometen errores la mayoría de la gente que está comenzando en YouTube, es la imagen general de tu video. Una vez que ya hiciste el video y lo cargaste en YouTube, acá te voy a decir cuatro cositas que tenés que hacer y tenés que hacerlo lo mejor posible, bien pensado, para que mucha gente pueda ver tu video. Recuerden que YouTube es un motor de búsqueda, así como lo es Google. Entonces, cuando alguien busca una palabra clave, todos estamos esperando que nuestro video se posicione arriba o que cuando alguien está viendo un video y YouTube pueda sugerirte videos, tu video esté entre esos sugeridos. Bueno, aquí te voy a dar cuatro puntitos que tienen que ver con la imagen general del video para que puedas hacer de que tu video se coloque arriba en el motor de búsqueda. El primer punto es el título. Es muy importante que pongas un título bien descriptivo. Si haces un video musical, vas a poner el nombre de la canción, vas a poner el artista y vas a poner video oficial o video clip oficial. La gente tiene que saber de que eso es un video clip porque es lo que más llama la atención cuando uno tiene un canal de YouTube. En el caso de que tengas un canal con otro tipo de contenido, bueno, es importante que pongas bien claro lo que vas a hacer. Por ejemplo, acá yo puedo poner cómo ganar vistas en YouTube. Sin embargo, uno puede poner algo mucho más largo, algo más descriptivo, como por ejemplo, cómo ganar vistas en YouTube en Paraguay en el 2020. Eso ayuda porque seguramente hay mucha gente que te dice cómo ganar vistas en YouTube. Sin embargo, puedo poner un nombre más largo que pueda ayudar. Por ejemplo, la gente que está en Paraguay o la gente que está en el 2020 y quiere ver un video más nuevo, entonces probablemente elija mi video para ver. Así que el nombre, el título del video es muy importante. Segundo punto, la descripción. Debajo del título uno puede poner una serie de cosas. Así que uno puede describir el video, puede hacer un resumen de todo lo que te vas a dar, porque la gente cuando está mirando o cuando lee el título también empieza a leer la descripción. Entonces puede tener una idea, me interesa ver este video. En el video musical, bueno, uno tiene que poner todas las cuestiones que tengan que ver con la ficha técnica del video en particular. En ese lugar también uno puede poner un enlace a Instagram o a las diferentes redes sociales que uno tenga. Así que a poner buenas descripciones. Otro punto son las palabras claves o los hashtags, que normalmente salen tres a la hora de que uno ve la descripción del video. Ahí uno puede poner cosas que tengan que estar relacionadas obviamente con tu video y con tu canal. No conviene poner hashtags de otras cosas por más que sean famosas si no tienen que ver con tu video. Así que es muy importante que, bueno, busques un buen hashtag. Y por último la miniatura, donde para mí uno tiene que darle la mayor cantidad de importancia y el tiempo para hacer una buena miniatura. Porque fíjense, cuando alguien está en YouTube, lo primero que ve es justamente esa imagen. Esa imagen es importantísima, te da ganas de darle clic o no tanto. Es lo primero que se ve inclusive antes del título. Entonces tener una muy buena miniatura, les digo, es importantísimo que busquen algo así. Para el caso de videos musicales, algo que tenga que ver con el artista o que tenga que ver con la imagen correspondiente al video que están haciendo. Y si están haciendo un video de otro contenido, pues bueno, una buena imagen. Inclusive ahí pueden poner alguna descripción en letras que sea diferente al título para que tengas dos puntos de llamada de atención. Tercer punto, y esto es algo que casi nadie que está comenzando YouTube lo hace, es utilizar la pestaña de comunidad. Como les conté, YouTube es un motor de búsqueda. Sin embargo, hace un tiempo está intentando convertirse también en una red social. Y ayuda bastante. En la pestaña de comunidad nosotros tenemos lo que son las historias y tenemos también las publicaciones. Algo así parecido a lo que es Instagram. Bueno, ahí uno puede colocar y puede contactarse con su gente, hacer cosas que tengan que ver con los videos. Y cuando uno más activo está con eso, YouTube se le prende una lamparita y dice, Mira, a este muchacho le importa. A esta chica está muy interesado en su canal. Le da tiempo a su canal. Por lo tanto, hace cositas para que tu canal se posicione más arriba. Y acá un punto importante. Fíjense, a YouTube lo que le importa es que la gente se quede en YouTube. Así que el algoritmo lo que busca son personas que realmente están interesados en su canal. Que siempre están poniendo contenido. Que están entrando en todos los lugares. Que hacen muchas cosas para que la gente se mantenga. Atiendan esto porque eso va a ser muy importante para todo lo que vamos a seguir diciendo en este video. YouTube quiere de que vos como creador hagas todo lo posible para que la gente se siga quedando en YouTube. Número 4. Buscar una red de colaboradores. Fíjense que nosotros tenemos una pestaña acá al lado en YouTube que habla de canales sugeridos. Entonces, es muy bueno que ustedes busquen una red de colaboradores. O sea, amigos que tengan canales de YouTube de la misma clase. Ya sea musicales o de otro tipo. Y díganle, bueno, ¿saben qué? Vamos a llegar a un acuerdo. Todo lo que yo levante, ustedes comparten en todas sus historias. En todos los lugares, ponen, hacen referencias. Y lo mismo voy a hacer yo con todo lo que están haciendo ustedes. Y pongo también sus canales en mis canales sugeridos. Y también es muy importante que con esos amigos ustedes puedan hacer algunas colaboraciones. Puedan hablar, hacer algunos videos conjuntos para colocar en su canal lo que ellos hacen y viceversa. Eso va a ayudar a que el público que tengan cada uno de ustedes se sume y haga, obviamente, una mayor cantidad de público a cada uno de ustedes. Pero ahí es muy importante tener canales relacionados, ¿verdad? Porque quizás alguien que quiera saber sobre música no quiere saber sobre comida o sobre viaje. Entonces, busca gente que tenga que ver con tu canal y que tenga, obviamente, más o menos seguidores en la misma cantidad que el público tiene. Y así crecemos todos juntos. Número 5. Interactuar con la gente. En el caso de que tengas videos musicales, no vas a poder decir que la gente se suscriba o que invite. Pero, sí, vas a poder poner un comentario arriba y fijarlo. En ese comentario uno puede poner todo lo que quiera con respecto a la canción. Y puede poner, inclusive, unos enlaces a otro video musical que uno tenga en el canal. En el caso de que uno tenga un programa como este, de otro tipo de contenido, es muy importante que le diga a la gente que se suscriba. Por ejemplo, señores, este es el momento en que ustedes pueden agarrar y suscribirse al canal. Denle un me gusta, compartan este video, activen la campanita de notificaciones. Porque está demostrado de que esa invitación permanente que uno haga en sus videos, sí funciona. La gente que le gustó lo que está haciendo, muy bien, vamos a hacer caso. Vamos a darle un clic, vamos a darle me gusta, vamos a suscribirnos al canal. Así que interactúen con la gente. En ese mismo punto, tienen que responder todos los mensajes que la gente deja en sus videos. Pasa a veces que uno no le hace caso al video y hay muchos comentarios. No importa si son positivos o negativos, respondan todos. Porque el algoritmo de YouTube también dice, ah, este chico está respondiendo todos los mensajes. Y el hecho de que uno responda mensajes también hace que la gente escriba más cosas. Inclusive, pasan algunos temas polémicos en donde personas están discutiendo sobre un tema y tienen 10, 15, 20 mensajes respondiendo un solo punto. Y eso obviamente genera mucho más tráfico dentro de tu video. Entonces YouTube dice, vamos a promocionar este video porque veo que la gente está interesada en este video. Algo va a tener que es interesante. Así que gente, interactúen con su público. Número 6. Hay que mantener a la gente viendo el video. A YouTube lo que le importa es que la gente siga en YouTube. Por lo tanto, cuanto más tiempo la gente ve tu video, es mucho mejor. Y el algoritmo de YouTube ve, ah, bueno, la gente está viendo este video porque a pesar de que puede contabilizarse a partir de los 30 segundos lo que uno está viendo, o sea, que ya da como si fuese una visualización. Sin embargo, a YouTube lo que le importa es que la gente se quede todo el tiempo en tu video. Es decir, si tu video dura 5 minutos y mucha gente se quedó hasta ver todo el video los 5 minutos, entonces va a decir, hay algo interesante en este video. Vamos a promocionarlo. Es por eso que hay que hacer lo posible para que la gente se quede a ver todo tu video. En el caso de que uno tenga un video musical, es bueno que tengas un video con historia. Fíjense en los videos musicales. Los videos que tiene la gente cantando nomás así, sí, se ve. Pero si a eso vos le sumas una buena historia, le haces un pequeño cortometraje donde le tenés a la gente y que la gente escuche la canción, pero ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser el desenlace de esa historia? Entonces la gente se queda hasta el final. Por eso, hacer buenos videos es fundamental para YouTube. Número 7. Usar tarjetas y pantallas finales. Las tarjetas son estos mensajitos que salen aquí arriba que te llevan a otros videos que pueden ser de tu canal o puede ser de cualquier otro canal. ¿Y por qué es importante esto? Porque, repito, YouTube lo que quiere es que la gente se quede en YouTube. Así que cuando uno ponga mayor cantidad de estas tarjetas, entonces YouTube va a entender de que vos estás queriendo que la gente siempre esté conectada. Por ejemplo, les voy a decir, yo tengo un programa muy interesante que habla cómo ser influencer en estos tiempos y pueden ver este video acá o lo pueden ver después de terminar este video. Las pantallas finales son pantallas que se ponen de videos al final cuando termina el video y uno puede poner varios videos y puede poner también el logotipo de tu canal para que la gente se suscriba al final también ahí. Eso ayuda bastante. Número 8. La parte técnica. Tus videos tienen que tener una buena iluminación y tener un buen sonido. Pero para eso ya hice un video que lo pueden ver acá, ver cómo tener buenos sonidos y cómo tener una buena iluminación en tus videos. Número 9. Y aquí llegamos a lo más importante de todo. Que ya habíamos hablado también en otros videos, pero acá lo voy a repetir porque es fundamental. El punto más importante para tener éxito en YouTube es hacer un buen contenido. De verdad. No es solo poner una cámara enfrente, no es solo decir lo que uno quiere, sino que realmente uno tiene que tomarse el tiempo para hacer un buen contenido. En el caso de los videos musicales, obviamente está tu canción, que ya es parte de tu arte, que tiene que ser buena. Y aparte de eso, uno tiene que darle el ropaje de un buen video, buenas tomas, una buena historia. Uno tiene que preocuparse, escribir el guión, hacer muchas tomas, muchas grabaciones para poder llegar a un resultado óptimo. A medida que pasa el tiempo, la competencia en YouTube es mucho mayor. Por lo tanto, uno debe exigirse de poder dar un buen contenido. Y en el caso de que uno tenga programas que no sean musicales, uno tiene que darle a la gente cosas realmente útiles y que al mismo tiempo sean también divertidas, sean entretenidas, sean amenazas. Así que recuerden, si quieren que sus videos lleguen lejos o muchas reproducciones, realmente concéntrense. Hagan todo su esfuerzo para poder tener un contenido de primer nivel, de lo mejor que pueda. Y bueno, muchas gracias por estar hasta acá. Si les gusta este tipo de videos, les voy a pedir que den su like, obviamente que se suscriban al canal y que me dejen todos los comentarios al respecto si les gusta este tipo de contenidos y si quieren que sigamos hablando sobre YouTube o algunas otras redes sociales. Pero les voy a dejar lo último. Lo último que les dije que iba a ser el último punto extra de qué hacer para que tus videos tengan muchas visualizaciones. Bueno, al comienzo les dije quédense hasta el final. ¿Por qué? Para que puedan ver este mensaje último. Y eso es lo que tienen que hacer. Es generar un click que la gente quiera quedarse hasta el final. Denle ese mensajito final. Esperen. ¿Quieren encontrar lo mejor al final? Pongan. Vean esto. Vean hasta el final. Lleguen. Quédense hasta acá. Cuanto más la gente se queda, más YouTube va a recomendar tus videos. Así que siempre hagan algo para que la gente se quede hasta el final de su video. Obviamente, aparte de hacer buen contenido. Y en el caso que uno tenga un video musical, bueno, como ya les dije, hagan un video con una historia que sea atrapante y que uno quiera ver cómo es el desenlace de ese video. Y así la gente va a ver todo. Muy bien, gracias por estar acá. Siempre vamos a seguir. Ya que seguimos en cuarentena, todavía no podemos salir a filmar todo lo que quisiéramos. Pero vamos a seguir haciendo contenido de este tipo hasta que, bueno, hasta que podamos seguir recorriendo el mundo una vez más. Nos vemos, señores. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!